¡Hey! Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a Nueva Kiarkana, aquí estamos con The Las Sofas, parte 2 ¡Qué ganas! ¡Qué ilusión! ¿Cuánta gente estará jugando en este momento? ¿Cuánta gente? Vale, vale, un chorón de personas que lo van a subir a su canal, esto es un canal pequeño así que lo voy a subir a mi manera, a mi gusto y lo que a mí realmente prefiero, voy a intentar subirlo todo según lo apoyado que lo vayáis teniendo, ¿vale? Contra más visualizaciones, like, pues más ganas me dará a mí de grabarlo, comentar, jugarlo y subirlo, ¿vale? Si no, pues jugaré a mi manera igual, pero sin grabar Así que dicho esto gente, vamos a empezar Primera, primer gameplay de este juegazo, es que es impresionante Lo único que me pone nervioso es lo de opciones, extras, bla, a ver lo que hay en extras, arte, válido Este lo tengo, sigue avanzando la historia, válido, galería de modelos y créditos ¿Te puedo callar? Accesibilidad, controles alternativos Al activar estos, accesibilidad Sonido, efectos Te voy, bueno Rango de 0 a 100 Ajusta el volumen de los efectos Sonido, opciones, historia, nueva partida Ofrece una experiencia equilibrada Moderada, ¿vale? Aplicar bonificación de reserva Si invertir, no No, y ayuda de cámara No, reorienta automático No, me gusta mi idea Me pone nervioso la chica esta que no para de hablar Nueva partida Ha seleccionado moderada, el nivel de desafío se puede cambiar en cualquier momento en opciones Cállate La Virgen Cállate En este gameplay yo creo que voy a intentar Bueno, voy a grabar esta partida Pero para los siguientes O próximos directos Posiblemente cuando veáis este vídeo Yo lo estaré jugando a las 2 de la tarde Antes de irme a currar Lo grabaré, lo subiré Y posiblemente hoy viernes Hagamos un directo De la continuación, ¿vale? No lo sé, seguro todavía O grabaré para todo No lo sé, no lo sé Ya lo íbamos viendo Pero ¡Qué ganigas! El 1 para mí fue brutal Me encantó Me enamoró Y ya tenemos aquí la huerta La huerta ¡Qué ilusión, familia! Vamos a ir tú en piedra cargado Porque El tiempo pasa Y los minutos pasan también Pero ya está el círculo hecho Y ahora silencio Silencio en micro Un juego de Nothing Dog No sé qué ha pasado Debía llevarla con los luciérnagas Y luego irme Te recorres más de medio país con algo Brutal Eso es parte de Ludo Buscaba un sentido para su inmunidad Quizá empezara a convencerme el tema De la cura Solo quería hacer lo correcto por ella Y lo logramos Dimos con los luciérnagas Gracias a ella Iban a lograr elaborar una cura Aunque hacerlo Esto es parte de Ludo No permitiré que te la lleves Que también lo tenéis subido en el canal Si queréis continuar la historia Ahí se su hermano Santo Dios Yo ¿Qué hiciste? Lo maté Bueno lo matamos Salvarla Todo lo demás Ese fue el final del 1 Bueno Esto es parte 2 Continuación del primero Que no es de las sofás 2 Sino parte 2 Es muy diferente Vamos Te tengo Te tengo Cubrid la salida Que no escapen Maldición Eso es Demasiado ¿Cuándo sabe Que hicieron algunas pruebas Le dije que Su inmunidad no le servía Y ahí ya acabó Es verdad Ahí sé cómo acaba el 1 ¿Y se lo creyó? No Parece que sí Hay que volver Tengo que saber Una cosa Va a ser el primer gameplay Va a haber muchos vídeos Entre primero Segundo Tercero En el directo Si hacemos esta noche Va a haber muchos vídeos Hasta que no Avancemos Bastante Ya empieza un poco Lo que es Toda la historia Te envuelve Te envuelve Es un juego Nautic 2 Sinceramente Me encanta Lo que hace Uncharted Te envuelve mucho En el juego Te mete realmente En el juego Y yo por ejemplo En la play 3 Que juega De la sofás 1 Es que te mete Te mete Y que gráficos Y ojo Yo pensaba Que mi play No iba a poder tirar Porque yo tengo La play La primera play 4 Que salió al mercado Ojito Ojito La primera play 4 Ya no No puedo comprarme Muchos juegos físicos Porque si me lo compro físicos Es que me lo escupe Si estoy jugando Muchas veces Me lo tengo que comprar Digitales Así que estamos A la esfera De Yo puedo bajarme No, no Vale Así que Yo pensaba Que me iba a dar Problemas A una sien digital Porque pesa 80 gigas 80 Pero brutal Gráficos Familia No le subió mucho El brillo Todo eso Lo puedo dejar Un poco intermedio Porque no me gusta El juego Siente miedo Es decir Yo en el 1 Hasta cuando jugué La remasterización O en la parte Cerrada Oscura Que yo sabía Que iban a salir En gendros Zombies Como lo queráis llamar Algunos De este juego Si no recuerdo mal Son en gendros Si no recuerdo mal Lo pasaba mal No me gustan Esos tipos de juegos Mantén pulsado Botón L1 Para galopar No me jodas Opciones No me jodas Botón X Seleccionar Botón círculo Atrás Dificultad Controles Subtítulos Reticula Por defecto Subtítulos Imagen Son Efectos 100 Dimos Sepec Tecn Can Respar Efectos Parte trasera Más menos Atentu Artavoz Sonido mono No Combina los canales De audio Como te callo Sonido Rango Can Can Dispositivo No te puedo callar Pistas de audio No me jodas Que tu vas a estar aquí tu rato Lo dejaremos un poco Aunque sea en cero No No se donde carajo Wow 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 Puf No te puedo callar ¿Verdad? Controles Entrada Sensibilidad de la cámara Ayuda Investir la cámara Que ahora mismo Eso Mal Arma 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 Seguimiento Avisos De Avisos De Avisos De Seguimiento De Coleccionables No Aviso De Aviso 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 Desintegración Seguimiento De Coleccion No Si Pues tenemos Pues tenemos que Comer Hasta que No averigüe Donde carajo Callarla Aviso 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 La ciudad Tío Que guapo En el 1 No se vean ciudades Tan grandes Ojito Todo lo que se vea Estaba destrozado Si yo lo doy aquí No 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 corre más Si Si corre más Vamos Hija Vamos Y ahora Para asaltar Vale Le he bajado Todo el volumen Posible A la chica Esta Tío Que Da mucho Por culo Al hablar Es impresionante Como se ve Es que se ve Se ve Brutal No me quiero imaginar Cuando lo salguen Para Play 5 Esto va a ser Yo creo que ha tirado Por aquí No se Madre mía Con Esto es Brutal Familia Tío Como se ve En la 3 Flipé La remasterización De la 3 Seguí flipando De la 3 A la 4 Luego lo volví a jugar En la 4 Lo pusieron gratis En el Playstation Plus Que sinceramente Fue un detallazo Que tuvieron Porque Macho Es un gran juego Y flipé Los gráficos El gran salto De lo que yo recordaba Tío A como se veía Pero es que esto Mirar Mirar Observarlo Tío Nautic 2 Tío Es Impresionante Vaya pedazo Muralla Han levantado Aquí Wow Se veía Desde allá arriba Bueno Desde allá arriba Es decir Cuando acababa el 1 Se veía que llegaban Los 2 Y se Se veía como una ciudad Que llegaban a una ciudad A ellos Y ahí se acababa el juego Y nos dejaba más de uno Que por eso mucha gente Hemos estado esperando Años Años A esto Muchos Años A esto La mochila de ella ¿Verdad? No Sobre lo que decíamos antes Dudo que yo hiciera otra cosa Me lo llevaré a la tumba Si hace falta Nos vemos Nos vemos Domi Y le puse Que se viera los subtítulos Me gusta Que se viera los subtítulos Bueno no entiendo Lo de la guitarra En el 1 ¿No? En este la han metido Pero no sé A ver Va a tener algo que haber La guitarra Seguramente a la espalda Pero vamos Flipando Sinceramente Estoy diciendo Que flipo mucho Con los gráficos Pero Me esperaba Más gráficos De lo que hay También hay que decirlo Ahí está ella ¿No? Si Con la mordedura En el brazo derecho Que grande Tío Se ha hecho ya Más adulta Hola Eli Yo le tiro Desde allí Con algo Lo hago con mi niña Así que no lo voy a hacer Con el juego Dios ¿Quieres que me dé un chungo? Llamarlo a la puerta Pero Oye Oye ¿Qué pasa Joel? Pasaba por aquí La gente Bueno No para de hablar De lo impresionada Que está contigo Y De lo mucho Que ayudas ¿Qué? Sí Tommy y yo Salimos a cabalgar El otro día Me contó un chiste Y me acordé de ti Y Vaya hora Se me ha ido Era sobre un reloj ¿Cómo me llamas? Joel Es Es un poco tarde Y mañana Tengo que madrogar Sí Lo sé Lo sé Enseguida te dejo Tranquila Es que Quiero enseñarte algo Dame Un momento Pero que grande Tío ¿Qué es eso? Ah Ya sabemos Para qué es la guitarra Para los egipcios Era el dios guitarra Ja 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 ¿Quieres oír algo? Vale 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 Prométeme Que no te reirás No voy a reírme Ja Confío en ti Eso va a tener Eso de confío en ti Va a tener algo ¿En serio? Para elegir Vale Deslizamiento vertical En panel táctil Desliza para rasguear Vale 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 No me acostumbraba Que bonica Que bonica No me acostumbraba Mira Tiene muchos detalles de la barba brutal, parece un de verdadito tío. Tiene muchos detalles de la barba brutal, parece un de verdadero tío. No, 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 yo no tengo ni idea de qué hacer con esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Es verdad. Es verdad. La primera lección mañana. Genial. Vale. Vale. ¿Por qué un loco apuñala un reloj? ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo. Qué malo. La verdad. Qué buena historia va a tener este. Que descanses. De Asofás, parte 2. Venga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ella me besó. Ya sabes cómo es Dina. No le des importancia. Yo quería decir tu pelea con Seth. Oye, ¿besaste a Dina? Acabamos de romper y te lanzas sobre mi chica. No. Estaría intentando darte celos. Yo no... Yo nunca... Para lo que no lo sepáis. Eli, esta muchacha, desde el 1, ¿vale? Se sabe que es gay, lesbiana. Bueno, queréis llamar. Pero sinceramente una cosa que no nos importa demasiado. Mira la Play 3. Play 3. A ver. Podríamos ver... ¿Qué juego tiene ahí? Oh. No lo veo, tío. Qué putada. Luego aquí tienen más... Tienen lo de los dibujos. No sé ahora cómo se llama. Eh, eh. La guitarra siempre la quiero llevar. Pero no, no. No nos va a dejar, ¿verdad? No. Tengo que aprender cómo darle más a la pelota a esto. Es decir, más... Cómo carajo se corre aquí. A ver, tengo que ir aquí, ¿no? Vale, cogemos. La chaqueta. La pistola. Hombre, fundamental. Y más aquí. El libro de apuntes. Vale. A ver qué más tiene por aquí. ¡Guau! Tiene años eso, tío. Ser muñeco. Tiene muchos detalles, ¿eh? De cosas así. A ver si me puedo agachar. ¡Guau! Mouse. Madre mía, tío. Brudal. Lo digo porque yo tuve un muñeco de esos, ¿eh? Hace ya mucho, mucho, muchísimos años. Vale, por aquí ya está, ya está. Ya está, ya no vamos a coger nada más. Él, ¿eh? A ver si te veo, ¿eh? Vale, no, aquí hay algo más. Vale. ¿Despertó Joel? Parece que ha intentado salvo. Me vea algo en diario, si lo haces. ¿Qué putada? Sí. No habrá dormido mucho. Pero te ruego no tanto conmigo. Ah, cállate. Aquí va a levantarme. Que sí. ¿Lo tienes todo? Sí. Lo del pelo, un poco, al moverse, como que se ve un poco burroso, ¿verdad? Se centra más en ella que le hace como burroso. Ya lo arreglaremos luego, ¿vale? Bueno, lo empujó. Y luego te cabeaste con Joel. Esa parte no la entiendo. No sé, fue una noche rara. Si no me equivoco, si no me equivoco, eso se arreglaba. Y era aquí y... No, 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 no. Hub, seguimiento. No, 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 no. ¿Dónde estaba? Eso se veía... Yo creo que va a ser de... Cállate. Reticula. La barra de salud, efecto... ¿Dónde está? Imagen, brillo, efecto... Vale, escala de la zona segura, brillo. No. Ah. Tamaño, mediano, fondo, por defecto, nombre. Sí, sí, colores de los nombres, no, no. Colores de Blanc. Vale. Vale. Lo voy a dejar así de momento, pero lo de elegirlo hay que arreglarlo, eh. Sí. Yes. Bueno, si... Y si le damos un poco más a las piernas, yes. Dile que no me has visto. ¿Dónde está? Que le diga que no me has visto. Eh, entonces... Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Claro. Sí, claro. Dina y yo hemos terminado. Lo sé. No quería que pensaras que... No pasa nada, Eli. De verdad. Ya, eh. Gracias. Muchos de vosotros pensaréis que esto es un juego, los que no hayan conocido este juego, que es de la época antigua. No, no, no. Esto es en el tiempo real, ¿vale? Solamente que el virus... Toca al perro. Viejo. Como digo. Sí, mola que te rasquen. Creo que luego vamos a poder llevar perros, eh. Solamente que ha afectado un virus que se ha cargado por lo que es el planeta. Todo, básicamente. Y viven ahora así como en la época antigua. Y mola que te cagas. Bueno, viven así, ¿no? Solamente que esto es como un campamento y lo han hecho así, sinceramente. Pero, mola, que te cagas. Quitar el caballo, saco la pistola y te arreo. Esto para hacer aquí armas. ¡Uh! ¡Hala! Consiguito para mejorar las armas en una mesa de trabajo. Vale. Esto sí lo sé. Esto parece ser que lo mantienen como si fuera el uno, eh. Vale. Vale, no puede entrar. Vale. Hay que ir a buscarlo. Todas esas piezas que hemos escogido ahora son muy, muy fundamentales, eh. Para todo. Para crear bombas, para crear trampas, etcétera, etcétera, etcétera. Sígueme. Sígueme. Permiso. ¡Ey! Ahí estás, ven. Ahí está, ven aquí. Ven aquí que te voy a cantar a las cuarenta. Sed, ¿quiere decirte una cosa? Yo no quiero saber nada de ese intolerante. Hazlo por mí. Por favor. Vale. Sed. Sed, ven. Oh, puta. Hola. Oye, anoche, creo que bebí demasiado. Ya. Quiero decir que lo siento. María dice que Dina y tú os vais. Yo os he hecho unos sándwiches. Vale. De carne. ¿Eh? Gracias. Nada. Bueno. Tened cuidado. Claro. Te lo agradezco mucho. ¿Qué es lo que es? Para ti la intolerancia. Mmm. Huele bien. Para ti. ¿Seguro? Desde luego. Os acompaño a la serie. Vale. Vamos a ver. Que nos cuenta más. Vale. Necesitamos mejores habilidades. Quiero que te intercambies con Tom y Joel. Ah. Vale. ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto de... Vigilancia del noroeste al final del día. No tengo para que ir de eso. No tengo... Mira. Estos son habilidades para mejorar. Tengo cero. Gracias. Claro. Y esto es el diario. Quería comprobar los caminos de la rueda. Quería comprobar los caminos de la rueda. Quería comprobar los caminos de la rueda. Vale. Leer. Oye, Eli. Me había preguntado si pensaba ir al baile. Apenas. Me imagino cosas. Vale. 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 Entonces habrá que ir un seguimiento ahí, ¿eh? Vamos. Sin problema. Me conozco el camino como si fuera la palma de mi mano, chica. Claro que sí. No he salido de aquí. Han pasado aquí cuatro años en 0,2 segundos. El botón de correr, por favor. No tienen todavía aquí el botón de correr. Uy. Una ardilla. Es guapo. Podemos hablar un momento. Misha. Qué mono. Voy. Pero si esto... Si quiere correr. Pelín más. Es que no quiere, tío. Vamos. Dime. No sé qué está pasando entre Joel. María. A él le importas mucho. Estoy segura de que no quiso. Está bien. ¿Sí? Sí. Vale. Vale. Discúlpame. Se habrá enterado de la verdad que lo salvó. Cuidado. Que la salvó. Gracias. Eh, Tina. Las misiones. Un momento. ¿Puedes llevar a tu novia a los establos, por favor? La que te ha caído. Eh, Tina. ¿Podemos hablar? Eh, chicos. Un momento. Venga. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? Uf. Eh. Eh. Solo... Quería disculparme por haber salido corriendo a noche. Ah, eso... Es igual. Claro que lo entiendes. Yo... Yo me sentí muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo empecé todo y... No debí haberte besado delante de toda esa gente y yo. No, habías bebidas. No, aún así a mí no quiero que pienses. No, tranquila. Yo no pienso nada. ¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las clases. Oh, qué bonito. Muy bien. Bueno, deberíamos ser eso ya. ¡Au! ¿Pero qué coño? Ni siquiera estoy jugando. ¿Tienes una gallina? ¡Eres una gallina! ¿Qué es tu crío, joder? ¿Quieres darle una buena? Sí. Vale. ¿Te lo has buscado? ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Va, va! ¿Arredo? ¡Hala! ¡Te pillé! ¡Digo, joder! ¡No se me digas a tu madre! ¡Y! ¡Hala! ¡Hala, qué! ¡Eh! 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 ¡Hala, qué! ¡Pum! ¡Traga nieve, mi hervecilla! ¡Va a subir! ¡Aquí! ¡Vale! ¿Dónde está el niño ese? ¡Fijaos la madre que lo parió! ¡Coge, coge, coge! ¡No, dale a ese niño! ¡Sí! ¡Ya puedes correr! ¡Ya puedes correr! ¡Elia! ¡Eso! ¡Escóndete! ¡Hala! ¿Para qué? ¡Vamos ganando! ¡Hala! ¡Vamos ganando a la nieve! ¡Anda! ¡Anda también lo que le dice la profesora! ¡Venga, uno más! ¡Ja! ¡De perra! ¿Pero dónde está? ¡Ah! ¡Ale a tiro! ¡Venga! ¡Coño que no! ¡Ya sí! ¡Hala! ¿Ahora qué? ¡Reina guajos! ¡Oye! ¿Cómo sienta? ¡Vamos! ¡Pucho perro! ¡No os vais a salir con la vuestra! ¡Aaah! ¡La goma! ¡Vamos! ¡Dicho que la dejéis, monstruos! ¡Eli! ¡Oye! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Ahora hay cosas que hacer! ¡Aaah! ¡Vaya! ¡Supongo que me lo he ganado! ¡Sí! ¡Aa trabajar! ¡Anda! ¡Ya puedo saltar! ¡No! ¡Ya no puedo saltar! ¡El círculo me agacho! ¡No se quiere que nos encarguemos de los caminos de la playa! ¡Va a relevar a Joel y a Tommy! ¡Oh! ¡Qué bien que nos haya puesto juntas! ¡Quiero correr! ¡Esta ruta te va a gustar! ¡Hola, chicas! ¡Buenos días! ¡Hola, chico! ¡Quiero correr, tío! Vale, aquí están los tablos ¡Ahora los traigo! ¡Gracias! Tiene que haber más piezas por aquí para coger Aquí hay una mesa Aquí... Vale, no me va a separar nada esa mesa No llevamos linterna todavía Ni mal, por su parte, sinceramente Quiere buscarlo todo ¡Ah, bueno! ¡Venga, buena chica! ¡Dale esto! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Qué bien te ha hecho hasta los caballos, tío! Menos los personajes Las caras de los personajes Lo único que me tiene ahí un poco... Sí me se llama nuestro caballo ¡Ah, mirad quién se apunta! Ya, ya, ya ¡Hala! ¡Otra para ti! ¡Otra para ti! ¡Abrir! ¡Calma, chavales! ¡Muy bien! ¡Sabéis cómo va! Registraos Seguid las rutas Acabad con los infectados Si encontráis cualquier cosa que os supere Regresad Id con cabeza De acuerdo Adelante Pues nada Vamos a salir a matar, ¿no? Vosotros como lo veis A ver si llegamos a matar a alguien ¿No? ¡Vamos! ¡Mambs! ¡Cuadro! Hacemos cuadro Pero el compañero viene El mundo exterior Y esta casa Esta casa sale en el libro de arte Es donde hemos llegado Y hemos descansado Me parece a mí ¿Vamos a salir de arte? ¿No? ¿No es Joel? Hola Mujer Hombre ¿Con qué soñabas? Estaba hablando Hacías esa cosa con los dientes ¿A dónde has ido? Coge tus cosas, te enseñaré algo ¿Qué? Confía en mí Pero ahora estos ¿Quién son? Ahora voy con esta pareja que no sé quién son Vale, este sí tiene eso Vale, para correr este Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol Y haga más calor No Vale, este botón, esto que lo veis en blanco y negro Es decir que puedes ver a través si está muy cerca algún zombie o engendro Si hay cerca algún soldado o enemigo Para ver a él también donde suele estar ¿Vale? Sirve un poco para todo Y para ver objetos, también sirve A ver si puedo coger por aquí algo Yo era pues si había ahí algo Veríamos el hogar de Manny Los paisajes brutales La verdad que los paisajes son excepcionales Pero lo que yo no entiendo ¿Qué pinta esta pareja aquí? Sí Es lo que yo no sé ¿Qué hace esta pareja aquí sola? Bueno, no a oscuras Que no sé quién son En el juego se llama mujer y hombre No hay más No está tan lejos Eh, ¿Mel está bien? Estos días parecía un poco ausente Estará bien Estás muy raro Me asustas Yo no estoy raro A ver cómo le brilla, eh El de blanco Vamos Vaya ¿Vas a romper con Mel? ¿Qué? No Sí, seguro No, ya te he gustado Están nuestros enemigos también ¿Iremos viendo la historia de uno y del otro? No lo sé ¿No ves? Vale No todos somos tan hábiles como tú Así es ¿Qué es eso? ¡Wow! Venga bien Muy alto Vamos Qué gráfico Escucha Brutal, tío ¡Uh! Mírame Abby Deja de mirar abajo Vaya, hombre Al choco lo guapo Yo no soy el que está ahí ¿Ya? Gracias Madre mía Escuchar, eh Mirar Contemplarlo, tío Qué pasada, tío Qué pasada Venga, va Vamos a correr un poco más ¿Dónde vamos? Hombre Porque no puedo llamarte por otro nombre ¿Eh? ¿Lo habéis pillado? A ver ¿A qué encuentran esto en la ciudad? ¿Estás aquí? Sí Hemos llegado Hay que joderse Es una puta ciudad Sí ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero Vi a una patrulla armada Ir del pueblo Hasta ese puesto Ahí Hay algunos más Por el camino Tienen electricidad Armas Son muchísimos Nos apañaremos ¿En serio? ¿Quería atar? Suponiendo que esté ahí ¿Cómo llegamos hasta él? Ah, vale Podríamos arrinconar a una patrulla Confirmarlo y... No lo sé Encontrar cómo hacerlo salir Sí, claro Seguro que se mueren de ganas De darnos esa información Pues los obligamos ¿Tú te escuchas? Vale, ¿y qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada Vale, ahora se llama we Y ya, Abby Vale, pero no es solo eso Debería felicitarte Cuando los demás vean esto Querrán darse la vuelta Los convenceremos ¿No? Joder, sabía que no podía contar contigo Abby Quiero lo mismo que tú Pero no a cualquier precio Oye Te veo en la cabaña ¿Pero a quién busca? Ahora lo que yo quiero saber A la mierda ¡Hala! ¡Esta va al ataque! Madre mía No me importa Lo haré todo por mi cuenta Vamos, vamos apañados Pues bueno gente Hasta aquí el primer gameplay De The Last of Us Parte 2 Brutal, sinceramente Estoy un poco perdido Con el tema de la historia Porque no sé quién son estos No sé lo que buscan Busca a alguien de ahí Y tiene que estar Eh... Lineal Con Joel Y con Ellie ¿De acuerdo? No sé pero Lo veo Lo veo, no lo sé Algo buscan esta Esta gente Puede ser Lucianagas Pueden ser Alguien de De las antiguas bandas No lo sé Sinceramente Me tiene dicho Ahora mismo estoy un poco perdido Parece que aparte de llevar A Joel y a Ellie Vamos a llevar A Owe Y no me acuerdo el nombre El nombre De 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 la De la mujer esta Así que Nada más familia Así que nos vemos Esta noche Si es posible En el siguiente Directo No será gameplay Será un directo De la misma continuación Lo voy a dejar tal cual aquí Mientras Y nos veremos esta noche Si no Ya seguiríamos Con otro gameplay A partir de mañana Así que dicho esto gente Espero que los apoyáis Que les deis un buen like Que lo compartáis Que os suscribáis Y como siempre digo Que lo paséis muy bien Y nos vemos en el siguiente Adiós familia